Pero solo tiene afiliados a dos, afiliados como cotizantes activos, a 2.5 billones. Mientras que los fondos privados hoy tienen 247 mil personas pensionadas, pero tienen cotizantes activos 6.5 billones. En el marco de esta geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Recordemos cómo hace unos pocos meses la hoy vicepresidenta Francia Márquez, en un debate político, confundió las cifras sobre la población de Colombia. Un error muy similar al que cometió la nueva ministra de Minas en un foro hace algunas horas, repasando cifras clave sobre el sector energético. No son 10 mil billones de pesos, señora ministra, esa sería una cantidad de dinero varias veces superior al Producto Interno Bruto de Colombia. Pero estos errores no pasarían de ser anécdotas triviales si no fuera porque, precisamente, fue la actual vicepresidenta Francia Márquez la que impulsó el nombramiento de Irene Vélez como ministra. De acuerdo a la silla vacía, Irene es hija de Hildebrando Vélez, un cercano colaborador de Francia Márquez. Tan cercanas son que, incluso en 2014, Francia e Irene publicaron un artículo académico juntas. Varios medios señalan que Irene es una cuota política de Francia en el gabinete de Petro. Como se hizo evidente durante la campaña electoral, Francia Márquez no cuenta con las competencias necesarias para ocupar un cargo de tal responsabilidad como el que ostenta. Lo cual se ha hecho evidente desde muy temprano. Quizá la competencia más importante de un líder político es la capacidad de delegar, de nombrar e impulsar funcionarios que puedan asumir altas responsabilidades. Francia ha dejado ver que su preparación para esa tarea es más bien escasa, llevando al gabinete una ministra que en pocas semanas, disparate tras disparate, ha demostrado que no cuenta ni con el bagaje profesional ni con los conocimientos necesarios para liderar uno de los sectores económicos más importantes.